Hola Sar Divino, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bienvenidos a canal Taromedium. Yo ya estoy casi afónica. Hoy he trabajado mucho, así que esta lectura va a ser un poquito corta. Ya les voy a diciendo porque he tenido lecturas entre ayer y hoy que me he expandido mucho y la voz se complica. Así que va a la campana. Vamos directo al grano, como siempre voy. Vamos directo al grano. ¿Qué mensaje necesita mi Sar Divino para el día de hoy? Se me voló la carta, no la voy a levantar porque no creo que sea necesario. Ya tu energía va a saltar. Energía para mi Sar Divino. ¿Cuál es el mensaje que necesita? La lucha y el valor. ¡Guau! ¡Qué fuerza estas cartas! Tienen una fuerza que ustedes no se imaginan. Estás luchando para salir a flote de una situación difícil, pero lo estás haciendo. No estás dentro de la postargación, ni dentro de la pereza, ni nada de eso. Tú estás actuando y cuando la persona actúa yo aplaudo porque no me gustan las personas que entran a culpar a todo el mundo de sus problemas o a quejarse de la vida, pero no actúan. Tú aquí estás actuando y por eso te he aplaudido. Vamos a ver hacia dónde te diriges mi querido Sar Divino. Clarifícame, por favor, ¿cuál es el mensaje para mi Sar Divino en el día de hoy? No está saltando, por eso que fueron muchas energías y no las siento que sean. Hoy me cansé, sí, ya hoy me cansé y necesito terminar este video para subir. Últimas energías, por favor. La represión, estás luchando con algo que no te permiten hablar. Y tú ya estás suficientemente maduro o madura o tu proyecto de vida está suficientemente maduro como para poder emprender de la forma que tú quieres emprender. Si aquí tú te sientes que no te permiten hablar o no te permiten ser como tú quieres ser, tú ya tienes la madurez suficiente para tomar tus propias decisiones. Y es hora que recojas esos frutos de esa madurez. Última energía, por favor. Última energía. Ahí está. La Suma Sacerdotisa, impresionante. Tenemos dos arcanos mayores, el principio y el final. La fuerza de Leo, la fuerza, el valor, el coraje y la gran paz interior de la voz interior de la Suma Sacerdotisa. Realmente es un contexto de aplaudirte porque realmente estás luchando por lo que tú quieres, estás poniéndole ganas, ¿sí? Y vas a tener mucho éxito porque la Suma Sacerdotisa es una energía de sabiduría, de muchísima estrategia y de muchísimos conocimientos de lo oculto. La Suma te va a dar la energía necesaria para que tú salgas adelante en ese proyecto de vida que estás necesitando recoger los frutos. Estoy aquí hablando porque no me están saltando las energías. Relación karmática con un compromiso. Oh, por Dios, nunca me había salido así un compromiso con una relación karmática tan clarito. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso y ustedes tienen una relación karmática porque ya se conocían de otras vidas. Vienen a luchar juntos, vienen a aprender uno del otro. Eso es así. Las relaciones karmáticas funcionan de esa forma. Son relaciones turbulentas, difíciles. Son clarifícame, por favor, la fuerza, el valor, el valor hacia qué va a tener mi ser divino. Clarifícame hacia valor para qué o hacia dónde. Al diablo, oh por Dios, al diablo y el mundo. Quiero que vean este tarot que yo lo tenía allá arriba y hoy Clara me dijo que lo tomaras. Antes no lo usaba porque como se acuerdan que hacíamos las lecturas de frente y eran cartas muy chiquititas y ustedes no la podían ver. Pero ahora sí, mira el mundo. Hay una anciana, el árbol y un niño. El mundo es todo aquello que viene de la ancestralidad en este oráculo. Tú vienes a luchar o estás floreciendo para sanar tu árbol ancestral. Literal, o sea, tengo el niño y la anciana. Y el mundo también me habla de situaciones de muchas generaciones o de muchos lugares también. El diablo en esta carta habla de las cadenas, algo que está oscuro, encerrado. Por eso estás luchando, estás luchando con aquello que te esclaviza. Estás luchando con algún vicio, con alguna relación tóxica, estás luchando para poder soltarte. Clarifícame la represión. Pajes de espadas y el tres de copas. Miren qué belleza de tarot. Aquí tenemos qué sucedió aquí. Una persona que te ve mucho por internet, que te observa. Hay una tercera persona involucrada. Aquí hay un triángulo amoroso. Lo lamento, pero aquí... Clarifícame ese tres de copas, por favor. Clarifícame. Hay represión y triángulo amoroso. Y la emperatriz. Sí, es un triángulo amoroso aquí. Hay un triángulo amoroso. Por eso estás luchando o vas a luchar en esa relación karmática. En ese compromiso. ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a pasar con esto? Clarifícame, por favor. ¿Hacia dónde va esa relación karmática? Ese triángulo amoroso. Hacía mucho tiempo que no me salían triángulos amorosos, chicos. Bueno. Yo estoy muy feliz. Acá tenemos el dos de copas. Como te dije, este es el amor de tu vida. Es una relación karmática, sí. Pero es el amor de tu vida. Es un dos de copas. Están unidos. Se están mirando. Y viene por destino. Por la rueda de las fortunas. Vuelven a ver la anciana, la niña y la madre. Sí. Aquí hay una situación de familia. De hijos. De, ay, qué bonita. El paje de copas. Es un amor correspondido. Y la fuerza que viene a ser exactamente la misma carta que esta. ¿Vas a necesitar valor y fuerza? Sí. Lo vas a necesitar, pero vas a tenerla en abundancia, ¿sí? Aquí vas a dominar todo aquello que no lograbas dominar. Puede ser defenderte de alguien, poner las cosas en claro. Pero, aquí viene el destino para traerte esa fuerza necesaria del signo de Leo. Porque es un amor correspondido. Puede ser un amor muy nuevo, ¿sí? Porque es un paje de copas. Puede ser un amor muy nuevo. Pero un amor en sí que vale la pena vivirlo. Vivirlo. Eso. Bueno, está bien. Me dice Clara que utilice Lenormand. Clarifícame el futuro de este amor. Solamente una energía para el futuro de este amor. Voy a preguntar ahora qué debes aprender de esta relación y de este contexto de vida, ¿sí? Porque aquí, ¡guau! El amor. O sea, que esta lectura predomina el amor, ¿sí? Aquí, lo más importante que tú tienes que prestar atención es en tus sentimientos. El resto, nada. Suelta. No significa nada. Acá hay un amor, una pareja que vienen. ¡Hola, Murci! ¿Andabas desaparecido? Mirá cómo venís todo sucio. ¿De dónde andás? Andabas paseando con... Bueno, pero sentate ahí. ¿Y ahora dónde? ¡Ah, sí! Rascate nomás. Menos mal que estoy finalizando la lectura. Vení, sentate ahí. Vamos a pedirle un consejo de los ángeles para mi ser divino. Que su lectura está llena de amor, Murci. Llena de amor. Salió el corazón de Lenormand. Vamos a ver qué... ¡Ah! Te pusiste cómodo. Muy bien. Apareció Murci para transmutar tus energías. Él había aparecido en la primera lectura y después se desapareció. Esta energía, esta lectura tuya, quiero hacerte un resumen, ¿sí? Es un amor probablemente nuevo, renovado o algo así que te está dando un poquito de dolor de cabeza. Hay una tercera persona involucrada aún, ¿sí? Pero es el amor de tu vida. Así que tú lucha. Lucha y lucha. Yo soy el ángel que desciende para cuidarte porque estás ante un desafío importante. Te estoy diciendo, lucha. Estás ante un desafío importante. Despreocúpate. Los ángeles estamos cerca. Para resolverlo, debes actuar con limpieza y renovación. Te dije, limpia. Limpia lo que no corresponde. Se va. Nada reprimido y todo se habla. Las cosas se deben hablar. Las cosas se deben expresar. La Suma Sacerdotisa te trae mucha sabiduría para este contexto. Si no suena contigo, es una lectura de amor, básicamente, simplemente suéltala. No te olvides, por favor, Ser Divino, de suscribirte porque YouTube me está reclamando mucho. Dice que solamente hay muy poquitas personas suscritas al canal, pero que vienen al canal, sí, a ver, y a ustedes no les cuesta nada y a mí me está perjudicando el hecho de que ustedes no hagan un clic. Así que, antes que nada, es el agradecimiento. Ahora sí, con Murcia aquí los dejamos. Les deseamos un muy, muy feliz día. Que tengan mucho valor, mucha fuerza, porque aquí, en esta lectura, es un amor muy fuerte, que viene por destino, que viene con muchísima pasión, pero que está complicadito para comenzar, sí, está complicado, pero es tuyo, es tu amor. Namasté.